acompañado del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que dice en el Perú, el gobierno... Defensora Pública de la Dirección Distrital de Ancash. Palmas, por favor. Palmas, por favor. Defensor Público de la Dirección Distrital de Moquegua. Palmas, por favor. Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señores Ministros de Estado, apreciadas y apreciados defensores públicos, distinguidas autoridades, señores de la prensa, señoras y señores. Acercar la justicia a las peruanas y peruanos y defender sus derechos en todo el país es una de las labores más nobles que puede cumplir el ser humano. Y esa es la labor que realizan nuestras defensoras y defensores públicos, a quienes rendimos hoy un merecido y justo homenaje. Esta ceremonia especial que tengo el honor de presidir nos reúne para reconocer a cuatro profesionales de la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que han dedicado parte de sus vidas a garantizar con muchos compatriotas, en especial los más vulnerables, accedan de forma gratuita a una representación legal justa y equitativa. El gobierno respalda decididamente la labor de los defensores públicos y ha puesto especial énfasis en acercar los servicios del Estado a nuestra población, tanto en la costa como en la sierra y en la selva. Tenemos un firme compromiso de ir donde nos necesitan y no esperar que la población venga a nosotros. Por ello, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estamos implementando nuevos centros de asistencia legal gratuita, conocidos como Alegra y Mega Alegra, en regiones como Ucayali, Cusco y Apurímac, donde se brinda servicio legal gratuito en lenguas originarias, como el quechua, el aymara, el shipibo conibo, entre otras. También hemos mejorado y ampliado los centros Alegra en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Cercado de Lima, Los Olivos, entre otros distritos de la capital. Los defensores públicos enfrentan desafíos complejos y a menudo desgarradores. Sin embargo, su dedicación inquebrantable, su ética profesional y su compromiso con la justicia y con el país son la fuerza que los impulsa a superar cualquier adversidad. Somos testigos del valioso trabajo que desempeñan con valentía y responsabilidad valores que compartimos desde el gobierno con el fin de asegurar que cada persona reciba la defensa legal que le corresponde. La defensa pública que hoy cumple 28 años de creación ha contribuido significativamente a la construcción de un sistema judicial más justo e inclusivo. Sus integrantes asesoran y asumen la defensa legal de mujeres que no cuentan con recursos para contratar un abogado. También acuden donde sea necesario para salvaguardar el derecho a una pensión de alimentos justa. Además, cumplen el rol de conciliadores extrajudiciales a fin de resolver controversias en el menor tiempo posible y a un menor costo, evitando llegar a juicios. A todo el personal de la Defensoría Pública, mis respetos y mi más profundo agradecimiento. Gracias, estimados doctores. Gracias, estimadas doctoras. Ustedes representan una esperanza para aquellos que buscan justicia y son fuente de inspiración para las generaciones futuras, además de constituir un ejemplo de dedicación y servicio a la comunidad. El compromiso de todos ustedes y su innegable amor a la patria nos inspira a seguir adelante. Felicitaciones y gracias por sus servicios. Continúen iluminando el camino hacia una sociedad más justa y solidaria, a una sociedad con rostro humano. Con esa misma interés de los defensores públicos, este gobierno seguirá bregando con firmeza y con el corazón rojo y blanco en la mano por el cierre de brechas que han postergado por tantos años a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Unidos, sentaremos las bases de un país con un futuro de progreso, desarrollo e inclusión social, un país justo para todas y para todos. Pero sobre todo, solo recomiendo a ustedes, defensores públicos, en ese momento de sentarse al lado de esa madre que busca justicia, de esa niña, de ese niño que está acompañado de su mamá, en esa búsqueda de la justicia, hagamos empatía con el sufrimiento y el dolor de ellos. Yo sé que ustedes los hacen, por eso mi reconocimiento y mi cariño y mi abrazo en la distancia, a través de ustedes que están acá presentes, a los defensores que están allá en la costa, en la sierra, en la selva. Defensores públicos, en ustedes está, en sus manos está el alcanzar la justicia para las personas vulnerables, para nuestras niñas, para nuestros niños, para las mujeres, pero también para los varones que sufren injusticia. Viva esos 28 años de ustedes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.